30 de septiembre, Día de la Biblia Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A pensar más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ya estamos conectados en todo el Perú Radio Santa Rosa en Lima lleva la señal En Chimbote RSD Radio Santo Domingo En Arequipa Radio San Martín En Cusco Radio Veritas En Cayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba En Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Huánuco Radio Huánuco En Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho En Puno Radio Pública En Ancash Radio Moro En Huancayo Radio Cumbre En Satipo Radio Milenio En Abancay Radio Estación Solar En Yurimaguas Radio Oriente En Chota Cajamarca Radio Los Ángeles Apumaki Estéreo AM Tagua A través de los podcasts Nos pone en todo el Perú y el mundo Y también puedes descargarnos de Play Store El aplicativo y nos tienes en tu teléfono celular La página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Y estamos ahí en Y nos tienes todo el día Con toda la programación de Radio Santa Rosa Rosa María Muy buenos días Hoy es viernes pero no con tanta alegría Como otro viernes Qué día Ha sido un día tristísimo Por lo que pasó en el Congreso Y también por la muerte pues de Mambopar Dos cosas tristes, lamentables La segunda más lamentable Ciertamente Porque siempre una vida fructífera Una vida que da fruto Siempre se extraña, ¿no es cierto? Hoy día justamente en el Congreso Se han publicado una infografía De todas las copas Todos los premios Todo lo que logró Mambopar Para el programa y el peruano Increíble, la verdad Una excelente campaña De muchos años Que dio pues fruto finalmente Pero es una persona Que va a ser recordada Con muchísimo cariño Y agradecimiento Por todas las voleibolistas Peruanas Que pasaron por ser Sus entrenadas Y bueno Yendo al Congreso Lo que se prevé Y ayer, ¿no? Es decir Este apuro de Rosa Bartra Esta desesperación Por salir rápido del tema De una vez Después de haber tenido Una estrategia De permanente dilatación O sea Dilatar, dilatar, dilatar Y de repente De buenas a primeras El miércoles en la mañana Mañana lo votamos Y se acaba, ¿no? Obviamente las formas En el Congreso Son lamentables Pero digamos No es sorpresa Porque la forma Sí, no era sorpresa Ya sabíamos lo que iba a pasar No, y sabemos La forma en la que se comportan Entonces no es sorpresa Sin embargo Quien debe estar Bastante sorprendido Creo yo Es Salvador del Solar Que entendía Hasta donde Me han informado Que estaba en una negociación Y ahora podemos dar los detalles Porque están en el comercio Y son los mismos Que tengo yo De otra fuente Estaba en una negociación En la que estaba involucrado Luis Galarreta Activamente Iberico Activamente Y le habían dicho Que se podían cambiar Las fechas Se podían cambiar Los temas Y que bueno Que en esa negociación Iban a encontrar Una solución consensuada Pues ayer En el partido De Iberico Y obviamente Fuerza Popular Se unieron Para rechazar El adelanto de elecciones O sea que Fue como el cuento De la Como digo yo De la rana Y el alacrán Yo puse a ir El sapo Y me dicen No es sapo Es rana Bueno este se creía Zapazo O sea ¿Sabes cuál es el cuento Del alacrán Y la ranita Y el sapo? Había una vez Un alacrán Que quería cruzar el río Y le pide al sapo No seas malo pues Si quieren rana Este era un sapo ¿No? Llévame En tu En tu lomo Y hazme cruzar el río Y el sapo le dice Pero es que Si hago eso Tú me vas a picar Y nos vamos Vamos Y no voy a vivir Y el alacrán le dice Pero como te voy a picar Si hago eso Nos hundimos los dos Ni que yo estuviera loco Así pues tienes razón ¿No? O sea Claro Si tú me picas En medio del río Nos hundimos los dos Entonces Que mayor garantía Que no me vas a hacer nada Yo te voy a pasar Entonces sube El sapito Se sube Al alacrán Al lomo Y están en medio del río Y el alacrán lo peca Y el sapo le pregunta ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No ves que nos vamos a morir los dos? Y el alacrán le responde Es que está en mi naturaleza Ese es el problema Está en su naturaleza Pues el fujimorismo No puede lograr un acuerdo Aún cuando le cueste Lo que le va a costar O sea Es evidente Para cualquier observador Que esto Esto puede ser Una victoria De un De un plazo muy corto Es una victoria pírrica Como proyecto político Este tipo de actos Destruye A fuerza popular Y al fujimorismo Al futuro Si tú quieres permanecer En el tiempo ¿No es cierto? Tiene un proyecto De largo aliento Este No haces cosas así Pero está en su naturaleza Pues ¿Qué puedes hacer? Está en su naturaleza Ahora El sapo ¿No es cierto? Que el sapo no tenía nada Pues más pavo era Este Yo siempre digo Pues un delfín no nada Con tiburones Pues se lo comen ¿No? Entonces Salvador López Solar Ha creído de buena fe Que estaba conversando Negociando Con gente A Representativa de sus partidos Y B Que tenían honor Que tenían palabra Ya pues ¿Qué honor y qué palabra Puedes tener En este tipo de conversaciones? Tan poco honor tienen Que ayer Jenny Bicatón Ha presentado una denuncia Por conspiración Y traición a la patria Contra todo el gabinete Como dice Augusto Álvarez Como si fuera el repaso ¿No? Después de la victoria Y la señora Salazar Ha asumido facultades policiales Y quiere que le manden Así Como Guachimán Pacheco ¿Quién entró Y quién salió De Palacio de Gobierno? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Al Consejo de Ministros ¿De qué hablaron Las actas? Ah sí Yo quiero las Yo quiero todos los chatos De la botica también Porque si van a discutir Asuntos políticos ¿No? Y esas son discusiones políticas Y tenemos todos El derecho a saberlas Perfecto Que me pasen las de ellas Yo quiero las actas De las reuniones De bancada De fuerza popular Para ver si no conspiran Para vacar al presidente De la república Como se ha notado ayer En un chat En el chat Del señor Elías Que según Sus voceros Ha actuado A título personal Pero si nos han narrado Una película Que todos estamos viendo Primero archivamos Después tomamos El tribunal constitucional Y después lo vacamos Y todo esto En una semana Y todo el mundo Se preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya vienen Los codinomes Pues Ya hay que ver Quién es de fuerza popular Quién es de la APRA Quién es de acción popular Quién es de APP Están metidos ahí Pero así de claro Entonces nada Y luego De este evento Bueno A las 2 de la tarde Era ¿no? Más o menos Todos esperando Que hable Lleno de chismes Los rumores eran Todo Renuncia No sé qué Cuestión de confianza Todo lo que ustedes Puedan imaginarse Entonces Yo estaba con un político Estábamos en una Me habían pedido En una reunión Paramos todo Los dos ahí Mirando el televisor Y escuchamos A Salvador del Solar Y la reacción De los dos fue Y No nos vamos A cruzar de brazos Muchas gracias Y Y ¿Qué sigue? Eso es la pregunta Que todo el Perú Se hace esta mañana Así es ¿Qué sigue? Bueno El presidente Ha convocado A las 8 de la mañana Consejo de Ministros Chime adentro A ver Hay dos bandos Un bando Que considera Que bueno Ya perdieron Y que ahora Hay que tal vez Encontrar un espacio De negociación De nuevo Con la bendita De negociación Tipo La COFIEB ¿No? Es importante Negociar En estos momentos O sea Es que no se puede Negociar Con alguien Que no quiere Negociar Es como el alacrán El alacrán Te va a picar O sea No quieren Pues Es como yo le dije A PPK En 2016 Esta gente Te quiere vacar ¿Qué parte no estás Entendiendo? Y nunca entendió Nunca entendió Nunca entendió Es que yo quiero No No creo Te van a vacar ¿Qué parte no entiendes? Está en su naturaleza Entonces hay un grupo Del gabinete Que quieren pues Este Encontrar Una salida Negociada Una agenda Legislativa Consensuada ¿Qué agenda Legislativa Ha tenido El fujimorismo? Yo ayer Escuchaba que la señora Letona decía Que tenían 400 proyectos De ley Identificados ¿Qué? ¿Por qué no se aprueban? Si tienen los votos Si son tan buenos Para el país Porque nunca Ha sido su prioridad Nunca ha sido Su prioridad Y Bueno Este Y hay que ver La jactancia Con la que han salido Los medios Ayer Ya ganamos O sea Por favor Todo se paga En política Si hay algo Que yo he observado Durante 20 años Es que todo Se termina pagando Pero hablando De cuentas por cobrar Acá viene una Y bien grave Hoy día En el semanario De César Hildebrand Se ha publicado Una entrevista A la señora Marianela Ledesma La señora Marianela Ledesma Como ustedes saben Es magistrada Del tribunal Constitucional Y ha declarado Cito entre comillas Lo siguiente Me ofrecieron Quedarme Si votaba Por la libertad De Keiko Este es el titular Me ofrecieron Quedarme En el TC Si votaba Por la libertad De Keiko Esto no lo está diciendo Una persona Cualquiera Esto lo está diciendo La señora Magistrada Marianela Ledesma Reitero El titular Lo he puesto En mi twitter Me ofrecieron Quedarme Si votaba Por la libertad De Keiko Esto es gravísimo Porque esto es Extorsión A un magistrado Del tribunal Constitucional Este solo hecho Amerita una Investigación Inmediata Que se suspenda La votación De ese recurso Por extorsión A los magistrados Porque se han Extorsionado A la señora Ledesma Pueden haber extorsionado A los otros siete A los otros seis Perdón O algunos de ellos Hacer una investigación Porque acá De lo que se trata Es de Comprar El voto De la señora Ledesma A cambio de su Permanencia En el TC Obviamente La señora No ha aceptado No ha aceptado Ni vender su voto Ni en un sentido Ni en otro Porque no está en venta Y si eso significa Que tenga que irse Se tendrá que ir Pero esto es bien Grave Entonces tú no puedes Conducir Unas elecciones Del TC Después de que Una magistrada Señala que la han Extorsionado A la prensa Lo que va a señalar hoy Pueden leer ustedes La entrevista En el semanario De Hildebrand La entrevista La hace César Hildebrand El mismo Entonces no es Un problema De que el reportero Se equivocó En la cita ¿No? O sea el director Del semanario Ha hecho la entrevista Y el titular es Me ofrecieron Quedarme si votaba Por la libertad De Keiko ¿No cierto? Era una manera De decirme No te cambio Si votas De tal manera Ahora faltan Acá detalles A ver quién fue El emisario Este No tengo acá El detalle completo Porque solamente Me han pasado Una parte De la entrevista Pero está claro Que esto es lo que Ha dicho La señora Ledesma Reitero Me ofrecieron Quedarme Si votaba Por la libertad De Keiko Esto amerita Inmediatamente Una investigación O no Y también Presumo Que esto puede Salir del Congreso O puede salir También del Poder Ejecutivo O de cualquier Poder Estado De la Fiscalía De la Fiscalía De oficio La Fiscalía de la Nación Una investigación ¿Cómo es posible Que a una magistrada Del Tribunal Constitucional Se le ofrezca Quedarse en su puesto A cambio de votar Por la libertad De Keiko Fujimori Y los únicos Que la pueden dejar En su puesto Son los congresistas Porque son los congresistas Los que votan Y yo no creo Que la izquierda Le haya ofrecido Quedarse Si votaba Por la libertad De Keiko Tampoco creo Que el gobierno ¿Quién podría ser? ¿No es cierto? Entonces no hay que ser Pues un genio Para saber De dónde vino El ofrecimiento Pero hay que señalar Nombres Porque las responsabilidades Penales son Personales Y esto implica Que este procedimiento Está más viciado Que cualquier otra cosa Que ha sido viciado Reitero A todos los colegas Que nos están escuchando El semanario de Hildebrand Entrevista realizada Por César Hildebrand Titular Me ofrecieron Quedarme Si votaba Por la libertad De Keiko Denuncia La señora Marianela Ledezma Magistrada Del Tribunal Constitucional Así estamos Esta mañana Pues Y Se está reuniendo El presidente Con sus ministros Como dicen Para ver qué hacen Porque anoche No la tenían clara O sea No hay plan B Nunca lo hubo Creo Y ese es un problema Gravísimo Del presidente Como yo dije Nunca habló Con Mercedes Arados No tiene Salidas Aunque si las tiene A mi me ha hecho gracia Yo creo que en este momento Puede ser una cuestión De confianza Por el adelanto De elecciones Si Por supuesto Que se puede No es que no se pueda Pero yo creo que El tema más urgente En este momento Es el asalto Al Tribunal Constitucional Entonces Lo que tiene que hacer Es hoy El señor Salud de Solar Presentar una cuestión De confianza Por la forma Por el procedimiento De selección Porque la ley Establece dos procedimientos Para seleccionar Y puede hacerse Perfectamente Por concurso público Y no se ha hecho Por concurso público Y no es por selección A dedo Entonces El presidente Una cuestión De confianza A vida cuenta Por ejemplo Esta declaración De la señora Ledesma De que el proceso Está viciado Por la corrupción Y que se Hace cuestión De confianza Del procedimiento Establecido En la ley Si no se puede Hacer cuestión De confianza Por supuesto Que se puede Hacer cuestión De confianza Ya basta Decir No se puede No se puede Invitar a los doctores Truquini Que después aparecen Defendiendo a la señora Keiko Fujimori En el Tribunal Constitucional Eso es increíble Y no dicen Soy abogado Keiko Fujimori Porque podrían decirlo ¿No? No Increíble Entonces Bien Clarito Hay que decirlo La señora Ledesma Acaba de denunciar Hoy día Está publicado Que ha sido Obligada Extorsionada Chantajeada Para que su voto Sea favorable Al habeas corpus De Keiko Fujimori Y que si no lo hacía así La iban a sacar Del TC Toma mientras Vamos a la pausa Nadie se mueva Que está Marisa Clave con nosotros Para hablar De lo que pasó ayer Y regresamos En un instante ¿No? Volvemos Eso que es gravísimo Estoy gravísimo ¿Estás gravísimo? Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Ya está a la venta Nuestra rifa Por el sostenimiento Económico De la primera Emisora católica Del Perú Sortearemos Como primer premio Un auto Cero kilómetros Además de cocinas Microondas Aspiradoras Bicicletas Para los presentes Regalos sorpresas Y un super show musical Platos típicos Y nuestra tómbola Regalona Pueden adquirir Sus tíques En nuestras oficinas Ubicadas en Girón Camaná 158 Lima A solo 5 soles Radio Santa Rosa 62 años llevando Buenas nuevas En tu vida Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más A través de la Sociedad Dominica De medios de comunicación Rosa María Ya se encuentra Con la congresista Maritza Glave Bueno Muy bien Vamos a empezar Así Este Bueno Por lo más urgente Creo La congresista Glave Se entera por mí De esta De esta declaración De la magistrada Marilera de Esma Reitero Me ofrecieron Quedarme Si votaba Por la libertad De Keiko ¿Qué se puede decir Frente a esto? Bueno Buenos días Rosa María Buenos días Abel A todos los que Nos están Escuchando Todos y todas Mira La verdad es que Esto que me está dando Me parece ya La cereza La copa De helado Con Foch Y todo lo que había Alrededor de este Proceso de elección O sea Desde el día de ayer Y antes de ayer Varios parlamentarios Hemos salido abiertamente A distintos medios A decir Por favor Estemos alertas Lo grave Es lo que se viene El lunes Lo realmente grave Es lo que se viene El lunes Y lo que pasó ayer Rosa María Está íntimamente ligado A lo que va a pasar El lunes Y después Espero podamos desarrollar Un poco más la idea Pero esto que dices De la doctora Ledesma Que yo acabo de leer Me sorprende Me sorprende muchísimo Me estoy enterando Literalmente acá Porque además Muestra que hay Más vicios Al procedimiento Hay que recordar Que ayer Hubo una sesión De la comisión Especial seleccionadora Porque Alberto Quintanilla Del Nuevo Perú El representante Del Frente Amplio Y el representante Peruanos por el Cambio En esa comisión Presentaron una acción De nulidad Al proceso Y las razones De la acción De nulidad Se basaban además En que Este ha sido Un procedimiento Express Es decir Hasta la comisión Interamericana Ayer ha sacado Una nota Diciendo Ojo Por si acaso La elección Del Tribunal Constitucional Tiene que ser Por lo menos Transparente Nadie cuestiona Que sea el Parlamento Quien lo haga Pero por lo menos Tiene que ser Transparente Entonces El congresista Quintanilla Ha armado esto Con los representantes Del Frente Amplio De Peruanos por el Cambio Donde ha planteado Que por ejemplo Se tuvieron dos reuniones Rápidas Para discutir Mínimos criterios La tercera Se entregaron Los documentos Y al día siguiente Tuvieron una reunión De menos de 30 minutos Para simplemente Dar como oca Al procedimiento Y determinar Quienes eran los candidatos A invitar Eso De por si Está viciado O sea Como es posible Y luego En medio de esto Tenemos esto Que tú nos estás Mostrando Es decir Una magistrada Que dice Que ha sido amenazada En fin Que ha sido Chantajeada ¿No cierto? Para mantenerse En el tribunal ¿Por qué? Y creo que es por algo Que tú dijiste En estos días Y que tiene que ver con ¿Cuántos tienen que cambiar? Tienen que cambiar A los seis Y entonces Una opción Es cambiar a los seis Si es que tuvieran Suficiente fuerza Y punche Pero creo que no lo van a tener Porque hay algunos Que tendrán un poquito De sangre en la cara Espero En el parlamento Entonces Creo que lo que tienen Es por lo menos El voto para dos Y eso es lo que quieren hacer Como tú correctamente has dicho Entonces ¿Cuáles son los dos A los que se quieren bajar? Porque eso es lo que habría que decir Los quieren bajar del coche Y ya salieron Los doctores Que tú llamas Truquini A decir Que el criterio Tiene que ser Los dos menos votados Y cuéntame Y cuéntame por qué Nadie sabe por qué Y por qué Por ejemplo No debiera ser un criterio Sensato Como los que tienen Más antigüedad Es decir Los primeros que juramentaron Claro O como dijo Por el año de colegiatura O por el año de colegiatura Exactamente El año de colegiatura Se asocia a los que juramentaron Porque por tu año de colegiatura Te hace la prelación De ingreso al tribunal constitucional Y de juramentación Con lo cual En realidad Eso tendría mucho más sensatez Es decir Sería el mecanismo Sensato ¿Quién fue el que juramentó primero? Ese es el primero que sale Entonces lo que quieren hacer Es un mecanismo ad hoc Para sacar A dos De los cuatro incómodos Si pudieran sacar A los cuatro incómodos Sacan a los cuatro Pero si no Por lo menos a dos ¿Y quiénes son los cuatro incómodos? Ramos Miranda Espinosa Y Ledesma Entonces Ese es el tema de fondo Y la verdad Con esto que acaba de salir Yo espero Que haya un mínimo Mínimo de tranquilidad En el parlamento Y que se diga Bueno Esto no lo podemos presentar De vergüenza Esto es una Esto es Esto es Esto es delictivo Así como la señora Vilcatoma Ha presentado Una denuncia penal Por conspiración Y traición a la patria Por reunirse Al consejo de ministros Conspiración para la sedición ¿No? Sí, sí Conspiración O sea Sedición en la modalidad De conspiración Este La verdad Es que Esto es mucho más grave Porque Digamos Reitero No estamos hablando De cualquier persona Esta es la jueza La jueza dice Me han chantajeado Me han ofrecido Que darme Si voto a favor De la libertad De Keiko Fujimori Nos tiene que decir Cuando, dónde, cómo En qué circunstancias Eso se tiene que terminar En una investigación Pero ese solo hecho Ya vicia Todo el proceso Así es Por Dios Ahora Leí que algunos planteaban También una cuestión De confianza Sobre el tribunal Constitucional Lo que tú estás planteando Es sobre el mecanismo De elección Me parece interesante Es decir Finalmente Podría ser una herramienta Porque Bueno Varios Yo ayer la verdad Sentí que el primer ministro Lo que hizo fue una introducción Al mensaje ¿No? O sea Introdujo el mensaje Y espero que el mensaje Llegue hoy Porque ayer mensaje No hubo O sea Ayer evidentemente Hubo una expresión Mínima Pero lo que me preocupa Es que crean que Tienen que ponerse a pensar En hacia dónde van Con una nueva estrategia Sobre adelanto de elecciones O vinculado a ese tema Y Tiene que escuchar Señor del Solar Señor Vizcarra Viene más allá De su primer ministro Señor Vizcarra Lo urgente Es el lunes El tribunal constitucional El lunes El tribunal constitucional No podemos permitirlo Porque el tribunal constitucional Es quien va a permitir Si es que hay cuestión De confianza o no Si hay una acción De competencial El tribunal constitucional Es el que Por ejemplo Le dijo al congreso Que no podíamos aprobar La ley de mordaza A los parlamentarios Que no se podía aprobar La ley de mordaza A los medios de comunicación Que no se podía aprobar La ley que modificaba A través del reglamento La cuestión de confianza Tres veces nos han dicho Que hemos hecho Cosas inconstitucionales El tribunal constitucional Determina Si una gran empresa Paga un interés moratorio O no Si es que se cambia La lectura sobre los bonos De la reforma agraria O no El tribunal constitucional Le puso el pare A algunas empresas mineras Que es nuestro tema favorito Este Para por ejemplo Si tienen que pagar O no tienen que pagar Para la fiscalización De OEFA Es decir Es una entidad Muy importante Y No se puede Además En medio de este Tenso debate Y tensa pelea Para ponerlo En fin Viene el clásico Los de la OE y la Alianza No nos llevamos bien Cambiennos el árbitro A la mitad del partido No tiene ningún sentido Ningún sentido Porque todo el mundo va a decir Ya sea que uno u otro gane Que nos han viciado el procedimiento Porque nos cambiaron el árbitro A la mitad del partido No tiene sentido cambiar el árbitro Ahorita Bueno En todo caso En todo caso Se podría cambiar Si es que hubiera un procedimiento Un poquito más Espaciado Si hubiera posibilidad De presentar tachas Han prohibido Si fuera el procedimiento Transparente De concurso Que es el que nosotros planteamos Claro Planteó también el Frente Amplio El Nuevo Perú insistió Después Nuestra vocera Lo peleó en la Junta de Portavoces Y no funcionó Hay otro tema Político Donde parece ser Que el presidente Del Consejo de Ministros Quiso ser sapo Y se hundió en el río Con el Alacrán Porque Este Han estado negociando Yo tengo esa información La tiene el comercio también La tengo corroborada Con algunos congresistas Y algunos congresistas Lo han dicho públicamente Ya desde ayer Este El señor Luis Galarreta Yo me había reservado el nombre Ha sido El secretario general Laurita De Fuerza Popular Ha sido la persona Que ha estado negociando Con Salvador de Solar Y con Luis Iberico Y negociando Activamente Una agenda De reforma De las reformas Políticas Discutiendo Un adelanto De elecciones Tal vez no Para abril Del próximo año Sino para octubre ¿No es cierto? Con un poquito más De tiempo Y que esto estaba Sobre la mesa Estaba No estaba participando La izquierda Ni Nuevo Perú Ni Frente Amplio No los habían llamado Y esto era Salvador de Solar Con APP Y con Fuerza Popular Y tal vez un poquito El APRA Con Velázquez Y que estaba Absolutamente Confiado El señor Del Solar En que Velázquez Se iba a abstener ¿No es cierto? Y el señor Miki Torres Y la señora Alejandra Ramayo Iban a votar en contra ¿Ok? Del archivo Con lo cual Y con todos ustedes Ya tenían El asunto Controlado Para que por lo menos Se discute En el pleno Bueno Se la creyó Pues Ese es el problema Cuando el delfín No puede nadar Con tiburones Pues No sé No sé No sé Podría Nadar con tiburones Si supiera Que son tiburones Y por dónde Tiene que nadar Y entonces Ese es parte del problema Sabes por dónde te mueves Digamos No todo el mundo Tiene que ser un tiburón Pero El tema Rosa María Y que es lo que decíamos ayer Es que El primer ministro Y por tanto El presidente Vizcarra Porque acá Si hay que decirle El señor Vizcarra Que él no puede Desentenderse De lo que hace Su primer ministro Para llevar adelante Una propuesta Que él hizo El 28 de julio ¿No? Entonces Finalmente El señor Vizcarra Junto con Del Solar Parecieran haber abandonado La política Rosa María La política No se restringe Al parlamento Yo soy parlamentaria Pero Yo empecé a hacer política Muy lejos del parlamento Desde que era estudiante Y desde que estaba En la movilización estudiantil Y a mí me queda clarísimo Que la dimensión Política Lo político Trasciende La política institucional Y en particular La parlamentaria Entonces Restringir La posibilidad De generar Un consenso Ciudadano Un avance Hacia una legitimación De una propuesta A únicamente Los grupos parlamentarios Y además En proporción A los votos Que tienen dentro Del parlamento Es entregarte Al juego del fugiaprismo Como lo hemos llamado Con sus satélites Como en este caso Alianza para el Progreso Es una pena Yo lo lamento Yo lo lamento Porque además Hay varios parlamentarios De Alianza para el Progreso Incluida la Hoy ministra Gloria Montenegro Que creo que han jugado Un rol importantísimo Para tratar de ir cambiando La correlación de fuerza En el parlamento Pero que en este momento Terminan Cooptados Por este espacio Que además tiene Al presidente del parlamento Al señor Ola Echea Traído al parlamento Por el señor PPK Como parte De esta alianza conservadora Entonces Por ejemplo Negociar esto A puerta cerrada Con tres fuerzas políticas Que evidentemente Son opuestas A el mecanismo Sin incluir En esa discusión A otras fuerzas políticas Para por lo menos Mínimamente transparentarlo O por ejemplo Hacer una mesa El presidente podría haber Hecho una mesa Política Pública Abierta Y decir Hago una mesa Bueno pero hacer una Sí van Usted sí Pero van Han ido a varias Y podría haberse generado Un espacio De discusión Pública Tienes espacios como El acuerdo nacional Que quieras o no El fujimorismo también Y son espacios institucionales No ha utilizado Ningún otro espacio Que no sea Rendirse A la politiquería Porque ni siquiera Es la política La politiquería Del parlamento ¿No es cierto? Y entonces Eso pues ha puesto Un límite enorme Y en paralelo Y eso sí hay que decirlo Cuando uno tiene Un conflicto principal No puedes tener Conflictos paralelos Eso yo lo he aprendido A la mala ¿Ya? Porque a veces uno quiere hacer Todas las batallas a la vez Y todas las batallas a la vez No se pueden Entonces tú identificas Cuál es la batalla Más importante Y sobre eso dices Bueno ¿Cuáles son los elementos Que yo necesito Empujar en este contexto? Entonces por ejemplo ¿De qué sirve? Más allá de ir al fondo Porque creo que no es momento De discutir el fondo Podemos discutirlo en otro momento De la ampliación del régimen agrario Con el que estoy Evidentemente en contra Vencí el 21 Rosa María Entonces Forzar la aprobación De esa ampliación Del régimen agrario La semana pasada Teniendo a la ministra De agricultura Con el fujimorismo En una conferencia De prensa conjunta Agrediendo A sectores de trabajadores Que tienen como una De sus principales banderas Tirarse abajo Ese régimen laboral No tiene ningún sentido Porque además Te abres un frente Innecesario Porque además En este caso Ese régimen se mantenía Hasta el 21 Y podrían eventualmente Haberlo discutido El otro año Después del contexto En el que estábamos ahora Pero no Como se colocó en agenda El presidente O en todo caso Su gabinete ¿No es cierto? El ministro de economía La ministra de agricultura Muy cómodos Con el fujimorismo Van Y eso va a mi segundo punto Yo no sé si el solar Tiene unanimidad en su gabinete No, no tiene Está clarísimo Ayer no la tenía Y hay un sector de su gabinete Que no está de acuerdo Con el adelanto de elecciones O no está de acuerdo Con la cuestión de confianza O no está de acuerdo Con una lógica de confrontación Y entonces Ese es un problema serio Porque el presidente Tiene que entender Que el gabinete Que ha escogido O que su primer ministro Ha escogido Evidentemente No tiene La fuerza suficiente Para avanzar adelante En un escenario En el que tú, yo Y varios hemos planteado Hay un copamiento Institucional Entre ellos Lo que va a ocurrir El día lunes Con el tribunal constitucional Y la próxima semana Yo no les diría Que la próxima Pero probablemente Antes de que salgan Los codinomes O sea que va a tener Que hacer la próxima Miércoles o jueves Van a bajar Al presidente de la república O sea, disculpenme Para eso yo creo Que no tienen los votos Ahí sí discrepo O sea, creo que no hay No hay fuerza suficiente Para una cosa así Pero no es necesario Pero no es necesario Rosa María Si tú tienes al tribunal Insisto Si tú tienes al tribunal Constitucional Y por eso es que Yo quiero insistir A la gente A quienes nos estén Escuchando A quienes sean Asesores del primer ministro Asesores de los ministros En el gabinete Asesores del presidente El golpe Es el tribunal constitucional Ese es el golpe Porque teniendo el TC Copando el TC No importa Lo que venga después Porque lo que sea Que quiera plantar el presidente El tribunal va a blindar Al parlamento Claro Pero digamos Esos son procesos Que tardan ¿Te das cuenta? Tardan Lo que preocupa del TC Por ejemplo Es la relación con la corrupción Hay una ley En este momento Una Una acción de inconstitucionalidad El fujimorismo aprobó la ley Ellos aprobaron la ley Composte en contra nuestro Dicho sea de paso Claro Aprobaron la ley Para discutir Para aprobar la forma En la que se pagan Las reparaciones civiles La que paga Odebrecht Muy bien Ellos la aprobaron Y ahora la quieren Degradar inconstitucional ¿Para qué? Para traerse abajo El acuerdo Y para que no sepamos La verdad Y verdad que todavía Falta construir Porque hay bastante Todavía que no se nos ha dicho Entonces Eso es lo que va a tener Que ver el TC Muy pronto Muy pronto Entonces Claro ¿Para qué quieres controlar? Para traerte abajo el acuerdo Te traes Lo que hagas nulo Y además Tal vez no para un proceso Pero ya no puedes ampliar A otros procesos Los Cuellos Blancos del Puerto Que son una organización criminal Ayer me han lapidado Cuando he dicho Que eso está vinculado Además a los Cuellos Blancos del Puerto He dicho Está vinculado ¿Por qué? Porque los Cuellos Blancos del Puerto Existen Aunque La señora Marta Chávez Y otros me hayan atacado En Twitter Diciéndome que si estoy Inventándome cosas No Existe Hay una investigación fiscal Todos hemos escuchado Los audios Sabemos que el señor Inostrosa Y los miembros del CNM A los que blindaron En el Parlamento Forman parte De una organización criminal Y hay una investigación Sobre el señor Chavarri También A quien también Han blindado en el Parlamento Entonces Existe Imagínate tú Que a pesar del esfuerzo De fiscalía Alguno de estos señores Puede ir a un tribunal De garantías Porque haya dicho Que hay un vicio En el proceso En el Parlamento Ya está Tú tomas el TC Y no importa La Junta Nacional De la Justicia No importa Las reformas Que queremos hacer Para la selección De magistrados Vuelves a adoptar Un espacio Demasiado importante Dentro de la lógica De la política De lucha contra la corrupción Desde el lado político Y desde el lado judicial O sea Eso es gravísimo Y sinceramente Sí creo que nos hemos quedado Un poquito dormidos Como sociedad Al reaccionar Ya están reaccionando Ayer A mí me gustó La reacción De la Plaza San Martín Tengo que admitir La convocatoria Fue como espontánea A las 4 de la tarde Empezaron a llegar Tuits de Nos encontramos Plantón 6 de la tarde Yo me sumé Plantón 6 de la tarde Vamos a la Plaza San Martín Llegué pensando Bueno en fin Seremos pues unos 4 heroicos Acá intentando llegar Yo llegué a las 6 y 20 Tenía una entrevista después Y ya había un montón de gente Y la gente ha salido Ha caminado Y el grito No solo era Cierra en el Congreso Por supuesto Sino No a la reportija Defendamos el Tribunal Entonces creo que ya empieza A haber una conciencia Mucho más clara Ayer por ejemplo Indira estuvo Con algunos sindicatos Que decían Claro El Tribunal Constitucional Por ejemplo Declaró inconstitucional Dos artículos de la ley Servir Que negaban la negociación colectiva Es decir Es un espacio vital Para los distintos actores De la sociedad Y no podemos permitir Que simplemente se decida Si menos después Lo que tú nos has contado De la doctora Ya pues O sea Si la están chantajeando Estamos hablando Ya estamos en una Digamos En un En un escenario diferente Es un escenario de delito No Gravísimo Ese es un escenario delictivo Tú no puedes extorsionar A un juez Nunca Bajo ninguna circunstancia La están extorsionando Para que entreguen Un voto favorable A una líder política Que tiene una mayoría En el Congreso Eso es gravísimo Pues en cualquier país Del mundo Paralizaría instantáneamente El proceso Entonces Sus enemigos pueden decir No, jamás ha sucedido Está buscando paralizar el proceso Bueno, pero paraliza el proceso Claro Mientras tanto Mientras se aclara Vamos un principio precautorio Ante la duda Paraliza Paraliza porque además ¿Cuál es la urgencia? Por favor ¿Cuándo se activó la comisión Que debe seleccionar E invitar a los magistrados Al tribunal constitucional? El 13 de septiembre Por favor, el lunes va a ser 30 No ha pasado ni un mes Ni un mes Desde que se activó Y desde que seleccionaron A los candidatos Rosa María No ha pasado ni dos semanas O sea, por favor No, además No hay tacha Solamente están los que ellos Han invitado No hay posibilidad De debatir currículums La prensa está debatiendo Los currículums Y a medias Porque tampoco es que de todos Por ahí que el abogado de Alan En fin El abogado de Alan La señora que habla Con idostrosa La hermanita linda No lo conozco Le dijo al comercio No lo conozco Hablado 70 veces con él Esa va a ganar Están seguro No lo conozco Fue su primera respuesta Y nosotros no lo conozco 70 llamadas Una maravilla Y pues no Han chuponeado Sin permiso judicial Esa no es la discusión La señora ha hablado 70 veces con idostrosa Es un pato Y le dice hermanita linda Hermanito de mi alma Gracias a ese audio Descubrimos que no solo Hay hermanitos Hay hermanitas también Claro Habían hermanitas Menos Pero hay Menos Pero hay hermanitas Hermanita de mi alma Entonces Este El problema acá Que sigue siendo muy complicado Es que Digamos El gobierno Que tiene que tomar una decisión Y yo no estoy muy segura Que la vaya a tomar De que Salvador de Solar Vaya a tomar Por una razón bien sencilla Porque si tú presentas Una cuestión de confianza Y te dicen que no ¿No es cierto? Tienes que cerrar el congreso pues Claro Ahora Es evidente Y le van a decir De frente Todos los doctores Truquini Que ya tienen ahí Amaestrados No se puede Pero por el procedimiento No se puede Tienes razón Has dado en el clave Por supuesto que se puede Yo había escuchado algunas propuestas Como por el hecho de la Que se suspenda Por el hecho de la política Pero en realidad Lo que podría plantear Es la ley plantea dos opciones Señores Yo hago cuestión de confianza Para que ustedes vayan Por la opción Del concurso público Exactamente Y no es reforma Constitucional No Es una ley Y lean la sentencia Del TC Dice que se puede Implementar por cualquier asunto Y este es un asunto Bien importante Para el Perú Y se acabó la vaina Entonces por lo menos El lunes No tenemos elección Pero además Hay que decirlo Con toda claridad Ustedes miran Pero eso no detiene Eso no adelanta Las elecciones No pero las elecciones Ya lo veremos después Claro Ya de repente De repente Ojo Le dicen que no Puede ser presidente Bueno Y siguen con su procedimiento Y el presidente Declarará nulo Después del procedimiento Y llamas a unas elecciones La comisión permanente No tiene 87 votos Así que no puede elegir Miembros del Tribunal Constitucional Y además tiene una restricción Muy cortita De cosas que puede hacer Tampoco es que pueda De pronto aprobar 500 mil cosas No así es Que hagan Cuestión de confianza de eso Escucha Que te dije soplarles Todo Ahora Si Pero más Si del solar No tiene hoy día Unanimidad de su gabinete Y no tiene fuerza En su gabinete Para tomar una decisión así Él debería renunciar Ah no claro Y el presidente Debería nombrar De urgencia Este fin de semana Un nuevo gabinete Que esté dispuesto A ir al parlamento A por lo menos Entrar y decir Señores Así no votan El Tribunal Constitucional O sea Tiene que quedar clarísimo La dimensión O sea La importancia Del Tribunal Mira Rosa María Yo recuerdo Cuando ¿Cómo se ve? Porque todavía Que la libertad Que hay con Fujimori Depende de eso Claro Pero ese es el tema Menor de ese Tribunal Porque yo creo Pero ese es el chantaje El chantaje El chantaje Sí Ahora dime una cosa Ayer estuvieron En el Congreso En la Comisión de Constitución Todos los congresistas perfectos Había algo Que no se ha explicado Y a mí me encantaría saber Cuál es la verdad El día martes Fueron los miembros De la Comisión de Venecia La verdad Es un tema Es una palabra un poco dura Porque uno nunca sabe Hay verdades Pero bueno ¿Qué pasó? O sea El martes Rosita Bartra sale a la prensa Y dice Ustedes no saben Cómo se elabora un dictamen Un dictamen Es muy complejo Necesitamos muchas opiniones Martes Miércoles en la mañana Mañana he citado Para votar El dictamen de la Comisión Acá está el dictamen de la Comisión ¿Qué pasó esa noche? La noche del martes De verdad ¿Qué pasó la noche del martes? Habrá que preguntarle A Rosa María Bartra O sea Hay varias O sea Ella tenía una estrategia De dilación Muy bien Planteada Clara para todos Hasta el 10 de octubre No viene la Respuesta de la Comisión de Venecia Perfecto Bueno Tal vez fueron conscientes Del papelón Frente a la Comisión de Venecia También No creo Porque no son conscientes No De verdad En ese aspecto Son inimputables No se dan cuenta De lo que hacen O sea ¿Tú crees que El Cerril se da cuenta De que le está diciendo A estos pobres señores invitados Que es miembro De cinco organizaciones criminales Los pobres Agarraron su billetera Y salieron corriendo Porque vete Oye Te cuento Por si acaso Yo por ejemplo Soy miembro De cinco organizaciones criminales En dos ya me están Archivando Felizmente Que casi se desmayan Estos pobres señores ¿Qué clase del Congreso es este? Cierran el Congreso Y van a hacer locores Yo no creo Que él sea Este Consciente De las barbaridades que dice Porque uno no las diría ¿No? No Yo creo que si es bien consciente De las barbaridades que dice La verdad Pero si dijo Y creo que hay que ser Los responsables Que si Que si Que si Se modifica la inmunidad Dijo Yo estaría preso Pero claro La confesión de parte Releva prueba ¿Ya? Pero En realidad Algo ha pasado Una hipótesis Era lo que Parajábamos ayer Que se enteró Pero ya se había De esas conversaciones Creo yo Se enteró No solamente La sabía así Que le dan la orden De quitarle el piso De quitarle De quitarle De dejarla en la fombra Galarreta A toda velocidad Ahora Galarreta Además es del sector duro ¿No? O sea ni siquiera es del sector Que uno hubiera identificado Como los independientes Pero has visto Que no ha aparecido No está Sí Se lo ha tragado la tierra Se lo ha tragado la tierra Y la otra posibilidad Es que Galarreta Esté en la lista De los codinomes La otra posibilidad Es que Galarreta Se hubiera simplemente Mariando al primer ministro También Y que Como ha jugado El fujimorismo Y nos enteramos Por el chat ese De ustedes tres Voten en verde Ustedes dos en ámbar Y todos los demás rojos Este también A veces hay estrategias Coordinadas Para distraer A quienes como nosotros Intentamos buscar Puentes de diálogo O alguna racionalidad Que se llama Normalmente El APRA lo hace muy bien Partir votación Yo lo he visto hacer Además con qué disciplina Tú rojo Tú verde Y yo ni siquiera Con la mirada nomás Tú rojo Tú verde Tú rojo Tú verde En orden El asiento Claro pues Sí lo saben hacer Muy bien Pero Que los restos De las banqueras No saben hacer eso Porque no tienen La disciplina De estos que tienen Hace años Haciendo estas cosas Entonces necesitan Un chat Que diga Falanita Tú rojo Tú fulana verde No pueden Pero en fin El punto acá Es que el gobierno Está en este momento En un callejón Del cual tiene que Encontrar salida Mira Ayer el argumento De varios Que me sorprende Porque más varios Que respeto Yo tengo que admitir Que hay que intentar Pues dialogar Y era No con esto No se cierra La posibilidad de diálogo Y que yo les decía Pero no Pero a ver Un ratito Porque decían Fue muy agresiva A la manera En la que el presidente Lo presentó Puede ser una manera De leerlo Yo aplaudí Tengo que admitirlo Me emocioné Aplaudí Pero si es verdad Que fue lanzada En medio de este Ágora político Sin previa Conversación de nada Ya Lo lanzaste así Después de eso Debió generarse Lo que varios decíamos La construcción De una correlación favorable ¿No es cierto? Como construyes Una correlación favorable Alrededor de esto Que lanzaste Sin ningún tipo De estrategia previa Haces Eso no ha existido Me parece a mí Más que como hemos Coincidido Conversaciones parlamentarias Punto Pero Lo político Incluir lo político En esta discusión No se ha hecho Y entonces Lanzado Esto así Ellos dicen Esto es un golpe Esto no lo podíamos aceptar Algunos de ellos Me han dicho en off Digamos Mira yo tengo clarísimo Que esto Es algo que no podemos aceptar O sea está claro Que no lo vamos a aceptar Digamos Si es que podemos Plantear alguna alternativa Habrá que verlo Pero entonces claro Lo que yo le decía ayer A un par Era Si ustedes cierran El portón así ¿Qué alternativa hay? O sea es decir Si están pensando Incluso esas otras alternativas Que medio suenan Que es como que ya Pero que provenga del congreso Tú no tiras un portón A lo que te ha llegado Tú eventualmente Replanteas otra propuesta Es una contrapropuesta Evalúa No solamente es un portón No solamente es patear todo Es decir que al presidente Lo vas a meter preso No 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 Pero además es Patear todo Con un dictamen Sustentado En un análisis político Porque ni siquiera Está sustentado En un análisis constitucional Está sustentado En un análisis político Dice el dictamen Que han aprobado ayer Que no hay crisis política Claro no Dos veces dice que no hay crisis política No hay ninguna crisis La supuesta crisis política Que no existe El dicho de la crisis política Que no existe Que está comprobado Que no existe Comprobado Que no existe Que estamos discutiendo O sea no Y el Y la segunda es Porque además Quieren hacer una cuestión de confianza Dice el texto Si Y nadie lo ha planteado Pero además Que no es un tema de debate Y además Lo puede hacer Además lo puede hacer O sea como Como voy a yo Presentar un dictamen Diciendo además Quieren presentar una cuestión de confianza Y por eso va al archivo Cuando la constitución Que tú misma estás diciendo En ese dictamen Quieres defender Permite la posibilidad De la cuestión de confianza Entonces Realmente es muy malo El texto La parte de conclusiones Del texto Está muy mal Está muy mal Entonces ¿Cómo tú Archivas así? Y además Incluso niegas La posibilidad Del debate público Esa es la parte Que a mí me parece Ya más grave De todas Que era Por lo menos Porque han dicho varios Y de hecho El congresista Violeta Tímidamente Pero finalmente lo dijo En la propia comisión Y el pronunciamiento Que logró con el congresista Yeput Que mira Yo tengo discrepancias Discrepo Que estén en esa mesa directiva Y que estén finalmente Aliándose Como se están aliando Con el fujimorismo Sinceramente creo Que hay mucha responsabilidad En eso Pero el congresista Yeput Por lo menos Valora la dimensión Del debate político Y la necesidad De esta discusión Y entonces Ayer dijeron Más o menos Déjenos archivarlo En el pleno O sea Pero por lo menos Que se haga Con los 130 parlamentarios ¿No? Así es Acá me estoy recibiendo Muchos mensajes Diciendo cosas como ¿Cómo pueden creer Que pueden negociar? Es como Zavala Zavala Ustedes que saben Que hablaba con Keiko Sí se hablaban Pero nunca O sea Le creía que sí podía Bueno Zavala Le decía eso a PPK Si pueden Hay un espacio Para la negociación Y te van a vacar ¿No? Estás en otra lógica Es como si estuvieses En AM y FM ¿No? O sea Es otra frecuencia Estamos hablando De un grupo de gente Además Lo ha dicho El señor Marco Arana Que el mensaje De la plata Rolando Reatei Le dijo el mensaje De que si Les pagaban todos los sueldos Tal vez algunos Podrían considerarlo Yo hice una encuestita acá Y me salió muy positiva Muy positiva No me acuerdo Qué cosa se preguntaba Claro Incluso con Claro Incluso con su Con su CTS Con todo Con todos sus beneficios Y la gente dijo Oye De cada tres ¿No? Dos estaban a favor Les pago Para que se larguen Pero ese Ese trabajador Que tú dices Diosito Jubilación anticipada Claro Que te doy Pero por favor Ándate Así Igualito Ahora Es evidente Que estas personas No se quieren ir Pero también Es evidente Que todo plazo Se cumple Y el 28 Y el 28 de julio Del 2021 Dejarán de ser Congresistas O sea Y ese plazo Y ya para Por lo menos Imposible Para una reelección Con lo cual Dejarán Dejarán Todos Dejaremos Todos dejarán Y la posibilidad De que Fuerza Popular O el APRA Saquen una Votación Aplastante Es muy difícil Mira Después de lo de ayer Ni siquiera PP APP ayer ha perdido Muchísimo Muy mal ayer Porque además El problema es ese O sea Cuando tú apuestas En política O le decía Abel Temprano Tú tienes que apostar A largo plazo Si es que quieres Crear un movimiento A largo plazo Incluso en la posición Que ellos tenían Públicamente Que intentando Estar en el medio Tenía cierto sentido Era bueno Nosotros si estamos De acuerdo Si es que se consigue El consenso Ese era un poco El argumento No me parecía Un mal discurso Y lo que entonces Debieron hacer Me parece ayer Es sumarse al Vayamos al pleno Porque tenemos que ver Si hay consenso O no Si hay consenso Nosotros apoyaremos Si no hay consenso No Pero permitir Que una comisión De 19 parlamentarios Donde además Hay grupos Que estamos subrepresentados Nosotros éramos dos Originalmente Pero como Incluyeron a 1-1-1-1 De todas las bancadas Ahora somos uno Entonces hay bancadas De 5 que tienen uno Y bancadas de 10 Que tenemos uno también Entonces evidentemente Nosotros tenemos Una subrepresentación En esa Otras una sobre representación De lo que algunos Han llamado Bancada satélite Del fujimorismo Y entonces eso ha consolidado El bloque Y el voto fujimorista Que permite hacer Lo que no necesariamente Sería igual En el parlamento Vamos a la pausa Nadie se mueva Están retuiteando Esto que he puesto Marielena de Besma Nunca me han retuiteado Algo tan rápido Seiscientas sesenta veces Casi estamos llevando Los mil likes O sea todo el mundo Porque realmente Esto es bien Esto es una bomba atómica Sobre el Congreso Vamos a la pausa Y regresamos Sodomco Sociedad dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Para recordar El día de ayer También se produjo La reunión Entre el presidente De la república Y el consejo De ministros Bueno Ayer Salvador del Solar Vendó una conferencia De prensa En donde Expresaba Que el gobierno El gobierno ejecutivo No se va a quedar Con los brazos Cruzados Por ello Se conoció ayer Por la noche En el cual El presidente De la república Y el consejo De ministros Sostendrán Una reunión Hoy Que aproximadamente A las ocho y media De la mañana Empezó la reunión Y bueno Todavía no tenemos Información De cuánto va a durar Pero se Se sabe Que va a haber Algún tipo de declaración Como el día de ayer Al mediodía Bueno Nosotros vamos a cubrir Todos los detalles Toda la información Desde los exteriores Del palacio De gobierno Y la ampliación Lo vamos a hacer En el noticiero Del mediodía Adelante En cabina Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios De comunicación Rosa María Está conversando Con la congresista Marisa Glave De Nuevo Perú Aquí estamos Aquí estamos Bueno Movimiento En Palacio de Gobierno Entran carros Salen carros No sé si son los mismos carros Que entran y salen Varias veces Pero desde las ocho En la mañana Están reunidos Han llegado muchos Yo venía para acá No sabes Cuando vengo para acá Hay consejo de ministros Es inviable Te cruzan ochenta liebres No no Yo les señalo Yo los saludo Voy a saludar Hola No porque Hacen un ruido Así Entonces Hay consejo Y además varios Se cuadran acá al frente En el correo Esta vez no se han usado El patio de acá Pero cuando hay gore Acá en el estacionamiento El correo No nos dejan ni pasar Oye qué vergüenza Pero en fin Acá trabajamos todos Estamos No les miento A todo el Perú Que nos escuche En el mundo entero Estamos a ¿Qué? Cincuenta metros De donde se están Desarrollando los hechos Debería haber un canalito Para que escuchemos No La monja niña Como me va a saltar Por los techos Por el techo Tendría que saltar Por el correo O sea La distancia del correo Acá No más Cien metros Estamos cerquísimas 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 Donde está pasando Todo esto Y no tenemos Una respuesta Del ejecutivo Hasta ahora Porque claro La pelota está En la cancha Del ejecutivo Ahora Hay gente que te dice Mira La verdad Es que Bueno El pueblo se equivocó Lo que uno quiera Pero son cinco años Y son cinco años No hay discusión Y la próxima vez Hay que votar mejor Pues ya Listo Pero En ese sentido Claro Es bien difícil Lograr O sea El presidente No va a lograr Una solución favorable A él Porque no tiene Los votos Pues No los tiene Los tuvo para ser presidente Eso sí Ahí había un pacto En esa primera conspiración No hubo ningún problema ¿No? Pero ya no los tiene Desde julio del año pasado No los tiene Entonces Tiene el apoyo popular Parcial Pero no tiene nada más Nada más Entonces Es muy difícil Ser presidente del Perú Sin bancada Sin apoyo Sin alianzas Y siendo una persona Sumamente desconfiada Además Que tampoco quiere hacer Alianzas con nadie No existe la posibilidad De que el presidente Renuncie Es lo que se ha especulado También toda la semana A ver Existe la posibilidad Yo sinceramente Creo que sería Una claudicación A estas alturas Y en este contexto No lo dejan gobernar Sí Pero él también ha lanzado Un escenario de enfrentamiento Que ha revivido La polarización que tuvimos Además Creo en el proceso electoral Y Me da la impresión Que por respeto mínimo Al resultado Del propio proceso electoral No debería ocurrir Que el gobierno Quede en manos del Fujimori No, no Lo quede en manos de la Chita Pero yo creo que La señora Arauz renunciaría O sea No creo que Ha dicho que no Que ella quiere ser presidente Creo que renunciaría Sinceramente Y eso Se está midiendo Supondría La posibilidad De que El Fujimorismo A través del señor Olaetchea Aunque sea De manera corta Manejaran Una transición De unos siete U ocho meses Manejaran la OMP Manejaran a los funcionarios Y que eso Sea lo que convoque elecciones Entonces La convocatoria de elecciones Se vuelve Neurálgica Se vuelve un escenario Fundamental Entonces Quien está en cabeza De gobierno En ese proceso electoral Tendría que ser alguien Por lo menos Con un mínimo De autonomía De lo que hemos visto Termina siendo Un pacto parlamentario Que está coludido Creo con la impunidad ¿No? Entonces Hay la otra teoría De que Al final Este congreso Va a buscar De cualquier forma Cambiar la voluntad popular Y establecer Y establecer la reelección De congresistas Sea Senado Sea una modificación Sea lo que sea ¿Ya? Y que lo que necesitan Es un tribunal constitucional Que los apoye Exacto ¿No es cierto? Y necesitan un entorno Tal vez con otro presidente Que los apoye también Y así Nadie Ahora Depende del pueblo Volver a votar por la misma gente O no Eso nadie lo puede discutir Felizmente eso no nos lo pueden quitar Pero en todo caso Ese podría ser también Un escenario Que se está buscando Un escenario De revertir una decisión Que A mí no me parece la correcta De hecho sepas Yo sí creo que los congresistas Deberían reelegirse Pero Pero ya se votó Ya se votó Se votó en un referéndum Esa es la parte Que tienen que entender Tenemos que entender Es decir Estemos o no estemos de acuerdo Con la decisión tomada Quien ha votado Es el soberano Y por más que digan Que esa fue una Porque ayer por supuesto También en la comisión De constitución Dijeron que el referéndum Había sido manipulado Y entonces Con las democracias Plebiscitarias manipuladas No podemos decir Que la voluntad popular No sé qué Eso está en el dictamen Dice 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 que el referéndum Según la comisión de Venecia Lo cual es falso No es un mecanismo legítimo De reforma Alucinante Y alucinante ¿Qué es esto? Pero no Pero ahí hay que señalar una cosa Puede que la gente No haya tenido claro En la votación La complejidad Que hicimos al meter La no financiación De privados En la campaña política Ya Yo puedo aceptar eso Pero la no reelección Esa era la que todo el mundo sabía O sea Todos los que fuimos a votar Por lo menos De los cuatro proyectos Que votamos Uno Teníamos clarísimo Y era la no reelección Porque era bien simple Se reeligen O no se reeligen Nosotros somos un poco más complicados Claro Que si la bicameralidad Se manejó Lo que quieras Pero esto era clarísimo Entonces Ahí no puedes decir Que la voluntad popular Fue manipulada La voluntad popular Expresó su rabia Fue un voto Rabioso Fue pensado Tal vez no Pero rabioso fue Y fue un voto que se expresó Y se tiene que respetar Así es Y por tanto Por lo menos En la próxima elección No nos podemos reelegir Que después Hay calma Que después se modifica Puede ser Pero en esta próxima elección No nos podemos reelegir Eso ya está Ahora Regresemos al tema de la vacancia Me decían No tienen los votos Claro No tienen los votos Pero le están armando un file Porque nadie le pide Las actas del consejo de ministros De ayer A un consejo de ministros Y a un presidente Que no quiere vacar ¿Para qué está pidiendo eso? Para vacarlo ¿Para qué está pidiendo Yo no digo Yo no digo Que no hay Que no solo ella Sino la congresista Milagro Salazar Y otros Están evidentemente Con voluntad de hacerlo Claro Pero la voluntad De 15, 20, 25, 30 o 50 No es suficiente Para una vacancia presidencial Espérate Esperemos Porque a la hora Que ellos comiencen a sacar Votaciones de más de 90 Dicen que tienen 90 votos Para que sea Sí 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 Ya ¿Por qué no van a tener Entonces los 87 Y estas para vacar al presidente? Porque ahí tienen Unas pactos que van Por otros temas El TC Como hemos coincidido Tiene un conjunto Agrega intereses Rosa María Agrega los intereses De la inmunidad Los intereses De la impunidad Los intereses De sectores económicos Los intereses En fin Entonces Demasiados intereses Alrededor Juntos Van por eso La vacancia El presidente No sé No sé si agrega Tantos intereses Creo que agrega Más intereses El tribunal Entonces Por eso Sí creo Que hay que llamar La atención Ahora Que lo van a intentar Yo creo que lo van a intentar Y que por ahí les liga Por ahí les liga también O sea También hay que ser conscientes Que eso podría pasar Sobre todo estando en el Perú Donde todo es posible Este es un país maravilloso Conozco a algunos amigos Que vinieron Que son muy mayores ya Y que vinieron a vivir al Perú Supuestamente Por dos o tres años Y aún viven acá Y le pregunté una vez A este amigo ¿Por qué se había quedado Viviendo en el Perú Y me dijo Porque acá No dejo de sorprenderme Nunca Nunca Eso sí es verdad Nunca Uno se cae con la boca abierta Bueno tenemos que ir terminando Hoy día tenemos misa Sí tenemos que ir terminando ¿Tenemos misa? ¿Alguna pregunta Para el congresista clave? Sí Preguntan Y es la que más recurrente Si piensa presentar Alguna denuncia oficial ya En el Congreso Sobre el chantaje A la magistrada del TC Me reuniré con mi bancada Tengo hoy día reunión Con la vocera de mi bancada Con la congresista Wilka De hecho Ahorita Así que con ella Evaluaremos qué cosa hacer Si se presenta en el Congreso En fin No sé si tendrá un gran camino Creo que habría que presentarlo A la fiscal de la nación Pero igual podríamos evaluarlo Pero no quiero adelantarme A decir que sí Hasta no hablar con mi vocera Muy bien Y una última pregunta ¿Cree que esta Toda esta negociación Solamente es para Pasar el tiempo Y dar el golpe final Al presidente Vizcarra? El golpe final Se lo dan A la democracia peruana A través del TC El día lunes Seamos conscientes Eso es lo más importante Para todos nosotros Así es Bueno y es titular En todas partes Estoy viendo ahorita En Canal N O en RPP Canal N es esto Ofrecieron que darme Si votaba por la libertad de crédito Está en todas partes Este es un hecho muy grave Que da cuenta De la forma en la que se está manejando La elección del TC ¿No? Y acá también le pregunto Si es posible plantear La cuestión de congresistas Por supuesto que es posible Obviamente Los congresistas Los congresistas van a decir No es posible ¿Qué cosa van a decir? ¿Es posible cerrarte? No todos congresistas No todos Pero los de fuerza popular Van a decir No es imposible Y el APRA Y el APRA Y van a traer a todos sus abogados Por favor ¿No vieron al doctor Mesía Que más carnetizado no puede estar Diciendo que al pueblo No hay que hacerle caso? No porque no sabe lo que hace No sabe lo que hace Eso fue una especie de Apología a la dictadura ¿Qué es? Hay varios Hitlers Resurrectos por acá El fachismo nos cae Pero por todos lados Hay fachos Hay cualquier cantidad Esa es una cosa Esa es una plaga ¿Va a haber alguna marcha? Me preguntas El lunes ¿No? El lunes A ver Hoy día hay varias reuniones Además hay una asamblea Para poder tratar de coordinar acciones Hasta donde sé Y el lunes Hay varias actividades Desde la mañana Y entiendo Han convocado una a las 5 de la tarde Como concentración general Pero entiendo Que hay varios colectivos Que han pensado hacer actividades Desde la mañana Y creo que tienen razón Creo que el día lunes Desde la mañana Quienes puedan Deberían de alguna manera Expresarse frente al Congreso En contra de la posibilidad De que tomamos esa decisión De elegir miembros Del Tribunal Constitucional ¿Ustedes se van a parar Y retirarse? Voy a hablar con mi vocera Y luego tendremos claridad De qué cosa vamos a hacer No sé exactamente Qué vamos a hacer, Rosa María Yo espero Que definamos algo No solo nosotros En esta oportunidad Necesitamos sumar Hasta ahora hemos tenido 5 bancadas Frente Amplio Nuevo Perú Peruanos por el Cambio La Bancada Liberal Y Unidos por la República Si no me equivoco Que es en la bancada De la congresista Donaire Que hemos intentado Pero creemos que es importante sumar Como decían en la católica Cuando decían letras Rojos los de mi tiempo Por menos hacían una huelga de hambre Y se encadenaban Y se encadenaban Necesito más Necesito más Se encadenaban Y se hacían huelga O sea Habían Eran más radicales Voy a ganar ahorita Si se encadenaban Y se encadenaban a la curul Y hacían huelga de hambre Pues no Si no Te juro Había eso Habían esos Habían los bravos Y eso ya Voy a sugerir Se han aburguesado Están aburguesados Están quebrados Completamente quebrados Aburguesados Mentira Mentira Basta Basta Rosa María No entremos a debate ¿Ya quieres acabar? Yo Yo sería Yo sería Yo no soy pues así ¿Qué harías Rosa María? Ah no te imaginas ¿Qué harías si fueras congresista? ¿Ahorita? Sí En ese momento Yo ya sentaba Haciendo huelga de hambre En el pasillo En los pasos tardíos Y además Te juro Que como hoy soy loca No como Me haría regio Me haría mucho bien Sí Como me explicaron una vez Javier Que hay huelga de hambre seca Que es la que no tomas agua Tres días Es terrible ¿Ya? Y ahí sí Si tú no tomas agua en tres días Te tienes que ir al hospital Pues porque te mueres ¿Ya? ¿Qué le ha hecho de las dos? Me dijo Pero claro Lo que pasa es que las huelgas de hambre De izquierda Era genial Porque en la noche Todo el mundo les da de comer Porque no se van a morir de hambre ¿No? Entonces era un poco Mentira Era de verdad No, no Era engordante Era engordante Es que necesitamos Las compañías Te traían comida Y no te ibas a negar Pero sí Yo también creo que tenemos que hacer algo Un poco más disruptivo Que lo tradicional Para este día lunes Pero no voy a anticiparlo por acá Nada Nada Pero una cosa pues Como si se es disruptiva O sea Oye ¿Ya sabes qué? Estamos hartos Entonces Expresemos ese hartazgo De alguna manera un poco más Miren Medidas de impacto Pacíficas Qué bien le fue a San Marcos La otra vez Haciendo un cordón humano Sí No tenía que romper nada No tenía que patear nada Simplemente se agarraron de las manos Y duraron toda la vuelta a la universidad Y la policía ¿Qué iba a hacer? Decían meter un palazo A dos personas agarradas de la mano Imposible Y Desde el punto de vista de la imagen Era potentísimo Potentísimo Entonces hay que buscar Eso Muy bien Bueno nos vamos Hay misa Hay misa Hay misa El señor de la justicia Que espero que nos ayude esta semana Y por favor colaboren con nuestra radio Santa Rosa Que nosotros no tenemos un mango acá Y si no fuera por Paypal Pasaríamos más hambre de la que pasamos Estamos Muy hambre perpetua Paypal por favor A través de la página web de Radio Santa Rosa Y también el concierto el 15 de octubre El 15 de octubre Y la rifa El aniversario de la radio El aniversario de la radio Y la rifa La venta se está en el teletiquete Nos vemos Nos vemos Adiós ¿Qué concierto hay? Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Comunicando buenas nuevas En tu vida